¡Fuera día! ¡Fuera día! Todos de este lado, por favor. Al centro, nuevamente, por favor. Otra aquí, chicos, por favor. ¡Saludos chicos, por favor! ¡Una más aquí, por favor! ¡Saludos de este lado! A ver, espérenme, pero los cinco con su álbum que ya está a la venta, ya lo pueden encontrar en todos los lugares, físicas y digitalmente, aquí chicos, por favor, de este lado chicos, ahora si quieren sin disco y otra posición, porque yo sé que sus fans van a agradecerle a los medios que suban todas estas fotos. Pues muy bien señores.